Vámonos con Pumas, terminó su primera fase de pretemporada en las playas de Acapulco y regresó este sábado a la Ciudad de México. Quien no llegó con ellos fue su técnico Joaquín del Olmo. El equipo recibió dos días de descanso y el martes regresará al trabajo para el miércoles trasladarse a la Ciudad de León, donde sostendrá un cuadrangular amistoso de preparación como inicio de segunda fase de pretemporada. David Cabrera trabajó con el plantel, pero aún le quedan al menos dos meses más de rehabilitación por la cirugía de la rodilla. Gracias.